Hola, en este vídeo vamos a ver cómo aprovechar los excelentes recursos educativos abiertos del proyecto CREA Andalucía. Son recursos educativos abiertos de una extraordinaria calidad. Hay de distintos tipos de enseñanzas y planes educativos. Concretamente vamos a descargar un recurso de primero de bachillerato. Matemáticas, matemáticas 1 y vamos buscando algo relacionado con geometría o vectores. Pues mirad, aquí está. Bien, echamos un vistazo. Tenemos la introducción. Tenemos vectores, un índice, concepto básico, operaciones con vectores, producto escalar. Bien. De acuerdo. Rectas. Bueno, tenemos dado una buena vuelta y este es el recurso que nos interesa. Vamos hacia atrás. Cerramos. Y ahora nos vamos a fijar en esta flechita que está aquí. Este es para verlo y este es para descargar. Le vamos a descargar. Y se nos abre la portada de AGREGA Andalucía. Es el nodo Andaluz de AGREGA. Aquí nos aparece el título del recurso y aquí nos dice que tiene una licencia Creative Commons by MCSA. ¿Vale? Lo comercial. Compartir igual. Luego nosotros podemos realizar modificaciones de este recurso. ¿Vale? Siempre que respetemos la autoría original y la asistemos correspondiente. Bien. Vamos hacia atrás. De los tres botones elegimos descargar. Y cuando nos venimos a descargar por ningún lado vemos la fuente, cómo descargar el ELP, el fichero fuente. Pero bueno, no hay mayor problema porque vamos a elegir la descarga en formato SCORE 2004. Recomendado. Bien. Aceptamos las condiciones legales del recurso. Repito. SCORE 2004. Bien. Y ya se está descargando. Una vez está descargado, lo siguiente que vamos a hacer es abrir Excel. Abrimos Excel Learning. Ya se nos está abriendo por aquí. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es buscar el recurso. ¿Dónde lo hemos descargado? Hemos descargado este recurso. Aquí lo vamos a meter en la carpeta REA MATEMATICAS. Y si vemos, no aparece nada. Pero si lo acabo de descargar, sí. Lo hemos descargado. Lo hemos descargado, pero no hemos descargado un fichero con extensión ELP. Hemos descargado un fichero comprimido en ZIP. ¿Vale? Hemos descargado un fichero SCORE que tiene un formato ZIP. Luego, si le damos aquí a que nos muestre todos los ficheros, accedemos y ya lo vemos. Ahora sí lo vemos, ¿verdad? Ahora ya sí lo vemos, ¿de acuerdo? Y ahora lo seleccionamos y le damos a abrir. Y dirás, bueno, ¿y Excel Learning va a abrir este fichero? Pues sí lo abre y lo reconoce. Tiene una estructura de fichero SCORE 2004 y Excel Learning. Vamos a ver cómo es capaz de interpretar esta estructura y recomponer el fichero. De tal manera que vamos a tener ahora un fichero fuente en toda regla. ¿Veis? Se abre cargando paquete, cargando el paquete y ahora vamos a ver cómo empieza a recomponer toda la estructura. ¿Veis? Refresca automáticamente y vemos que ya lo ha reconocido y lo ha abierto. ¿Veis? Vectores, fuente, producción, vectores, conceptos básicos, todo lo que tenía el fichero fuente. ¿Veis? Todo lo que tenía el fichero fuente. ¿Veis? Todo lo que tenía el fichero fuente. Distinto porque el estilo es distinto del que tiene. ¿Vale? Pero el contenido es... Está completo. Totalmente completo. ¿Veis? Todo y el nuevo funciona a la perfección. Si queremos cambiar el estilo, eso ya es otro tema. Ese no es el tema que nos preocupa. Pero ya podemos coger el estilo que tengamos por aquí. Ya en Excel. Si lo cambiamos, veremos que se visualiza de otra manera. ¿Veis? Bien. Como hemos dicho, ese no es el objetivo del presente vídeo. El objetivo del presente vídeo es mostraros cómo a partir de un recurso de CREA Andalucía podemos sostener su fichero fuente. Y lo hemos sostenido, ¿no? Por tanto, a partir de ahora yo le doy archivo guardar como. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, pues le pongo matemáticas 1, vectores. Y ya, si veis, es un fichero de paquete Excel. Pero ya es un fichero LP. Fichero LP. Fichero LP. ¿Veis? Ya es un fichero LP. Y a partir de aquí ya puedo hacer todas las modificaciones que quiera. Por ejemplo, si quiero quitar la parte de rectas. No me interesa. Lo pongo encima. Lo voy a borrar. Y suprimo todo el nodo de rectas y sus hijos. Por tanto, ahora me quedo nada más con vectores. Este es el aviso legal, evidentemente, de la Consejería de Educación. Lo hemos descargado. Aquí tenemos un imprimible, ¿eh? Que era el imprimible original. Pero era un imprimible original de 44 páginas que tenía vectores y rectas. Si nosotros nos hemos cargado la recta, probablemente el imprimible este no lo necesitemos. Por ejemplo, podemos eliminarlo. Y así tenemos un nuevo recurso. Si ahora le damos a la visualización previa, pues vemos que, ¿eh? Ya solo tienen la introducción y vectores. Ahora, si ya no es geometría plana, recta en el plano, si no es solo vectores, yo pongo geometría, vectores. Le doy archivo, guardar. Y es mi fichero de vectores. Le puedo dar exportar. Cite web, carpeta, vale. Por ejemplo, carpeta de contenidos. Y ya tendría mi carpeta HTML. Se me abre. Perfectamente. Y para abrirla, simplemente pulso el index. Y se me abre. Y se me abre. Mi recurso. ¿Veis? El local. Bien. Esto está tirando. Mi carpeta exportado en local. Después no. Bueno. Y poco más. Ya, digamos, hemos visto. El objetivo era mostrar cómo a partir de un recurso que crea. Vamos a agregar. Seleccionamos Score 2004. Nos venimos a Excel. Abrimos el sí. Aquí. Y. Lo importa. Excel lo importa. Y ya lo guardamos como LP. Y ya podemos hacerle todas las modificaciones que queramos. Bueno. Pues. Eso es todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!